Como cada viernes, subiré al canal un resumen de las cositas que hemos hecho durante la semana, aunque de lunes a viernes ya habéis visto que son clips bastante cortitos, pero aún así me apetece compartirlo con vosotros. ¿Están los cajeros? ¡Esto es un puto acto! O sea, mirad, es que vamos a ir. Gracias. 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 Un paseito por el barri. Vamos a seguir a... al Churri. ¿Eso cuándo? Que nos atropellan los techos He dicho que nos atropellan Hubo vida antes de mi Pero todas las mujeres lo negamos No existió Vida Antes Se hace sol un día estupendo Pero hace un viento Por lo tanto queríamos ir a un sitio A dos de hecho Y en ninguno de los dos Queríamos ir a volar a esos drones Pero va a ser que no Porque con el viento y sol Pues se pueden ir a tomar por culo Y también queríamos ir a tomarnos algo Un sitio de montaña Pero si aquí en la ciudad hace un aire Sería bastante desagradable ¿Y qué más? Joder con la cantidad de youtubers que hay en internet Que graban fuera y todas esas cosas La gente se te queda mirando cuando estás grabando Y algo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Viene Superman! ¡Viene Superman! ¡Hola, Superman! ¡Está fuerte, eh! ¡Hola, Superman! Un poco de la cola... Lo estamos aquí un poco limpiando porque está la pobre machuchia... ¡No, claro! ¡Está pasando a ti el reloj! ¡Hola, Lola, di algo! ¡Hola! ¡Soy Lola! ¡Y soy una tortuga! ¡Ah, maja! ¡Casi, casi! ¡Casi te lo mentí! ¡Cabrón! ¡Venga, patasazas! ¡Ay, pataditas! ¡Ay, pataditas! ¡No quiero! ¡Ay, manitas! ¡Joder! ¡No quiero! ¡Ay, pataditas! ¡Ay, pataditas! ¡Ay, pataditas! ¡Ah, pataditas! ¡Ay, pataditas! ¡Ay, pataditas! ¡No quiero ahi μβlencaться! Mas hay que Tenganawalje. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te pasa, Feucho? ¿Qué te pasa, Feucho? ¿Qué te pasa, Feucho? Bueno... Con el tiempo tan maravilloso que hacía ayer... Fijaros, un día de mierda... con viento... viento. En fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Lloverá? ¿No lloverá? Joder, qué tiempo de mierda, por favor. ¿No se me ven los pies? Coño, que no dejan pasar. Vale, gracias, papi. Nos decimos que esta planta sobreviva y crezca. Crucemos dedos. Ya os enseñé este rosal, que como veis es de dos colores. Me lo compré, bueno, fue un autorregalo por el día de San Jordi, el 23 de abril. Mi churri y mi cuña ya me regalaron una rosa, que lo enseñé ya en vídeos anteriores. Estamos aquí todavía regalando el jardín, que en días como hoy la vez que poco apetece, además del trabajo y de esas cosas. Eso que veis ahí, perdón, el tortugario, el tortuguero, no sé cómo se dice correctamente, de la tortuga de tierra, que lo tenemos que dejar así como más bonito. Pero ya está funcionando. Bueno, ahí te voy a saltar. Estamos a miércoles. Me veis en el coche porque tengo que ir a correr, o sea, recoger un paquete y creo que me acompañáis por el camino. Y como no quiero ir distraída porque yo soy de esas que miro a la cámara y veis conduciendo, pues os voy a ir contando cosas mientras veis el paisaje, veis mi barrio y el camino a correos. Vamos allá. Vamos allá. Vamos que nos movemos. Venga más, chicas y chicos, levantad el culo. Que si no, levantad las pompis y que nos vamos, ¿eh? Y nada, que si queda comentaros que si grabar así y da los marea o no os gusta, pues me lo podéis dejar en los comentarios para no hacerlo más veces. En el vídeo, en el videoblog semanal de la semana pasada, eh, bueno, os sorprendió de que yo condujese. Yo tengo este año, en julio, cumplo los 38 años. Vamos a parar un momentito. Pues lo que está diciendo es que ha parado gente, he puesto el vídeo en pausa, porque no quiero que salgan personas que no quieran salirnos en el vídeo. Bueno, lo que os estaba diciendo del carnet de conducir. Yo en julio, el 19 de julio de este año, lógicamente, pues cumplo ya los 38 años. Y me saqué el carnet de conducir a los 19. Así que imaginaros la de años que llevo conduciendo. Pero bueno, no quiero contar más la historia, más esto, porque para muchos y muchas que no habéis visto mi encuesta ni mis stories de mi Instagram, voy a sacar una nueva sección a la semana, que es una mezcla de Storytime y una sección que tiene Bellísima en su canal de YouTube, que es Bellísima2TV. Conóceme mejor, pero yo lo voy a llamar Tea Time. Entonces contaré cosas sobre mí, cosas que me han pasado, bueno, un montón de cosas. Y entre ellas, si queréis, os cuento mi experiencia con el tema del carnet de conducir. Como estamos en un semáforo, para no aburriros mucho con el paisaje exacto antiguo, hasta que se ponga verde, le doy a pausa y cuando se mueva el coche le vuelvo a dar. Nos movemos, probamos un poco despacio porque no sé si lo habéis podido apreciar, han pasado los bomberos a toda Bastilla. Algo ha pasado. Bueno, nos volvemos a parar el siguiente semáforo, por lo que acabo de decir, así que os vuelvo a poner. ¡Uy! 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 Bueno, he sido tan tonta, tan tonta, tan tonta que se me ha caído el móvil, y en lugar de colocarlo bien en el soporte del coche, le he colocado que las pinzas para apretar el móvil, se han puesto en el botón de apagado del móvil y se han limpiado, por lo tanto bueno, parte del camino no lo habéis podido ver, pero tampoco creo que importe mucho, tampoco he dicho nada, porque me he quedado en sus muelas, y poco más. Pues bueno, lo que comentaba, que también me podéis dejar en comentarios lo que os gustaría que contasen mis Storytimes, o Tea Time, o como queráis, bueno, lo quiero llamar Tea Time, porque quiero ser un poquito diferente, pero como parte de la idea, la he cogido del canal de Bellissima, bueno, que tiene tres, pues siempre le daré créditos en cada vez que suba un vídeo, es decir, diré que parte de la idea, el de su canal de YouTube, y pondré en la cajadita de descripción, tanto su Instagram, como sus tres canales que tiene, que es Bellissima Health, que es donde enseña recetas de cocina para perder peso y tal, que ella está haciendo la dieta cetogénica, Bellissima2TV, que es donde sube blogs semanales, tiene secciones también muy interesantes, como por ejemplo, el de Conóceme Mejor, y la verdad es que, y otro de, que habla aparte de su vida en Alemania y tal, es una chica dominicana que vive en Alemania, y aparte también tiene otra sección, por ejemplo, de Ayúdame, donde tú le puedes escribir lo que quieras, y ella pues intenta ayudar y que sus seguidores también tenemos consejos a la persona que pide ayuda, y luego tiene Bellissima2, que es donde sube cosas de maquillaje, o sea, no solo tutoriales de maquillaje, sino todo lo que tenga que ver, pues, cotilleos o dramas, o como queráis llamarlo, del mundo del maquillaje y la moda, y la verdad es que tiene estos canales súper para mí, súper interesantes, que por cierto, también por si a alguien le interesa, ya en este vídeo dejaré los enlaces a sus canales de YouTube, bueno, corto aquí, que tengo que hacer. No está bien mordese las uñas. Bueno, vamos a la farmacia, a la frutería y a la panadería, y luego a seguir trabajando, por lo tanto, este jueves, no va a ser, o sea, no hay muchas cosas que enseñar hoy, salvo eso. No. 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 Gracias por ver el video